Y ve con amor, con pasión y honestidad, que la vida no nos cuenta nada más Ya les están pidiendo que se cambien de vestuario A ver, nada más, híjole, a ver, vamos a tapar aquí Porque no les podemos tomar, pero sí se puede escuchar Vamos a ver qué tan rápidas son para cambiarse A la una A las dos Y a las, ¿ya están niñas? No Niñas, ¿cómo? A la una Es que es mucho, calcetas, zapatos Bueno, pero cámbiense, cámbiense nada más lo indispensable y ya volteo cuando ya nada más estén poniendo la calceta Y los zapatos se estorban Exacto ¿Ya? ¿Todavía no? A ver, espera, me pongo este y ya estoy presente A la una, a las dos, a las tres Maravísimo Oigan, a ver, platíquenos, ¿cuánto tiempo les dan para cambiarse por lo general cuando yo no estoy aquí de intrusa? Depende, si no es tres en es la que sigue pues súper rapidísimo Si nos traen, ya, ya, cámbiense, si tenemos todavía tiempo pues ya ¿Y ahorita qué les falta cambiarse? A mí la blusa, el pantalón A ti les de ti el pantalón A ver, me voy a meter al baño, voy a enseñarle a la gente que está viendo el video del baño Y voy a salir y ya tenían que estar listas, ¿va? Una, dos, tres A ver, mientras yo les enseño el baño aquí A ver, fíjense Es un excusado muy normal No sé la verdad ni qué decirles del baño Ya me voy a encerrar para que las palabras se puedan cambiar a gusto Acá hay una, las que han viajado en avión Es muy similar Que se baja ahí la, con esa palanquita Nos volteamos hacia acá Acá está el papel para secarse las manos Un extractor con vista al cielo Un espejo Y, este, un lavabo El bote de basura El papel de baño El jabón Una ventanita que nos deja ver ¡Uy! Hacia la calle donde está estacionado el camper Una manguerita por si acaso alguien se quiere Enjuagar algo Y vamos a ver si ya están las niñas listas ¿Se puede? Sí, ya, claro Sí, ya ¿Ya? Ya Oigan, qué rápidas, eh Sí pasaron la prueba, la verdad Sí, sí pasamos la prueba Oigan, y a ver Entonces, ¿qué es lo que están haciendo para prepararse ahorita? Si quieren, sigan Yo no les quiero interrumpir Ya solo me faltan los zapatos Ok Que nos sacó de los micros y ya Sí, los zapatos Oigan, ¿y qué vales son sus maletas? Es que yo soy muy metiche Esta es mía Ahí, ¿puedo ver qué traes adentro? Pues, traigo aquí mis maquillajes Mi cartera, unos zapatos Ay, no, vean este ¿Ese no? ¿Ese no? ¿Qué poca? ¿Por qué ese no? ¿Qué es? No, para interior No se puede ver Así como que uno se tiene que cambiar para acá A ver, acá como se está poniendo el calcetín No, me lo estoy quitando De escuela, las calcetas de escuela Ok Y luego, oigan, las hice sudar, niñas Perdón, estás así celosita No, es horrible Es el calor Y luego nos pones a prueba ahorita con este calcetín Oye, ¿qué es el sudorante? Sí, pero no está Oigan, muy bien Son muy rápidas, ¿eh? La verdad Gracias Yo quiero que ningún hombre diga Que las mujeres somos lentas Porque aquí acabamos de demostrar Lo rápidas que pueden ser ¿Cierto? Sí Hoy, pero en nuestras casas Creo que no somos muy rápidas ¿Cuánto tiempo se toman por lo general En estar listas? Como... ¿En nuestra casa? Sí Como una hora Bueno, ¿cuándo me hago? Sí, como una hora Y ya cuando es la fiesta o algo Como dos ¿Más? ¿Para una fiesta? Sí Oigan, pues bueno Bueno, las dejamos ponerse muy muy guapas Porque sé que ya les toca Aquí está la pobre de Nadia A la cual yo le estoy interrumpiendo su trabajo básicamente Y ya se tienen que ir a grabarla ¿Sigo? Sí, vámonos 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 ¿Cuál es la escena que les tocas ahorita, niñas? Ahorita es una pelea Está fuerte Bueno, no Platíquenle, sin decirle todo el tema a la gente en su casa Ajá Pero platíquenos un poquito por qué es la pelea Tú te peleas, ¿no? Contigo, porque somos amigas, pero... Eres parte de la escena, déjame te digo No, es que se me olvidó Somos amigas, pero yo soy muy enojona Y ella me molesta Sí, yo la molesto mucho Ah, ok Me enojo y me voy Muy enojada Y les dejo de hablar Pero a golpes, ¿y...? ¿O cómo? ¿Cómo hacemos peleas de este capítulo? A palabras, sí, o sea, no llega a tanto Oigan, ¿y en la vida real alguna vez se han peleado con sus amigas? Bueno, o sea, sí, como a gritos de sí, sí, pero a golpes no Ah, bueno, menos mal, porque eso sí es muy bajo, ¿eh? A ver, aguas, que vamos a cruzar la calle Y... Pasamos ¿Qué es lo peor que le han dicho a una niña, a una amiga? No sé, yo de verdad que nunca, casi nunca me preguntan mis amigas Es súper raro Ya, ya les están hablando, pero las dejamos para que sigan con su escena, niña Este... Cruzatela A ver Vamos, vamos Vamos, mamita Y aquí es donde va a ser la escena Toda la gente de producción, toda la gente que ustedes no ven Pero que trabajen todos los capítulos del dicho Para poder llevarles un programa terminadísimo a sus casas Ahorita, como ven, le están arreglando el microfonito Es que así es más fácil Y Dani de vestuario le está arreglando la blusa para que no se vea el micrófono en ningún cambio Ven el cablecito Y lo meten allá atrás, está atrás de la pompi para que no se vea a la hora de grabar Ahí está el aparato de la cámara Ahí está el aparato Y está listo Y está lista Pues bueno amigos, vamos a ver ¿Ya quedaste? Ya quedé ¿Qué te hicieron? Te arreglaron los aparatos y ya Falta que me quiten el sudor porque me hiciste sudar hace rato Solo porque está la cámara se cambió súper rápido Sí, veis, hicimos concurso Hicimos concurso Y ahora ya le van a dar el reto de maquillaje porque sí La verdad me la volé, sí la hice sudar mucho Yo supongo que sí Le quitan con el Kleenex un poquito el brillito de la cara Que ese es un gran tip niñas Cuando haya mucho calor Intenten ustedes como aquí lo hacen con un Kleenexito Pasarlo por su cara para que se quite el exceso de grasita o de sudor que tengamos